Hola amigos, ¿cómo están? Soy David, el Doc Merino. Bienvenidos a mi canal donde sabes que tratamos temas digitales de contenido empresarial, anécdotas, también hacemos review de algunos productos y contenido que creemos que puede ser interesante para ti. El día de hoy vamos a hablar acerca de qué es y cómo se aplica la guía de publicidad para influencers. ¡Comenzamos! ¿Qué es y cómo se aplica esta guía de publicidad para influencers? Bien, quiero comentarte que en el Diario Oficial de la Federación de México, por si nos estás viendo de alguna otra latitud, y me voy a apoyar de mis notas como lo hago en algunos videos para no darte información errónea, con fecha 21 de agosto del 2023 se publicó el acuerdo por el que se hará conocer la guía de publicidad para influencers de la Procuraduría Federal del Consumidor. En adelante, la Profeco. Bien, cuando vemos nosotros los considerandos, básicamente se basa de los artículos 24, fracciones 6 y 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y del artículo 31 de la misma norma. También nos dice que el 27 de abril de 2005 se publicó el acuerdo por el que se crea el Consejo Consultivo del Consumo. Y ese Consejo Consultivo del Consumo, durante la celebración de su 38ª sesión ordinaria, pues manifestaron algunos consejeros su inquietud por la publicidad que realizan influencers en medios digitales principalmente. Y entonces, pues se determinó poder realizar esta guía que va dirigida a toda la población consumidora de bienes o servicios y entonces se generó un grupo que es el Grupo de Trabajo Propuesta de Regulación de la Publicidad para Influencers. Derivado de esas sesiones, pues en esa fecha que ya te comenté, el 21 de agosto del 2023, se publica en el Diario Oficial de la Federación el enlace por el cual se da a conocer la creación de esta guía de publicidad para influencers. Voy a leerlo tal cual como viene para que veas qué es lo que dice. Dice, en consecuencia he tenido bien expedir el siguiente acuerdo por el que se da a conocer la guía de publicidad para influencers de la Procuraduría Federal del Consumidor. Primero, se crea la guía de publicidad para influencers como un instrumento de consulta para influencers y creadores de contenido, población consumidora y público en general, para el debido cumplimiento de las disposiciones en materia de publicidad establecidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor. Segundo, la guía de publicidad para influencers se encuentra disponible en las siguientes direcciones electrónicas, mismas que aquí están apareciendo en este momento. Te van a aparecer dos ligas. La primera es la que te lleva al Diario Oficial de la Federación y la segunda es la que te lleva a la guía de publicidad para influencers. Pero bien, ¿qué es esta guía? ¿Cómo trabaja? ¿A qué se refiere? Bueno, la guía como tal, que es muy importante, tenemos nosotros que entender que también basa o tiene un origen en regulación internacional. Básicamente, por ejemplo, en Estados Unidos, las actuaciones de los influencers son reguladas por la Comisión Federal del Comercio y esa Comisión Federal del Comercio publicó un documento que se llama Divulgación de 101 para Influenciadores y da consejos a los influencers para divulgar información correctamente con la regulación comercial precisamente de Estados Unidos. También aquí está apareciendo la liga de este documento, que es una norma jurídica de los Estados Unidos de Norteamérica. Bien, ahora, la primera pregunta es, y esto no lo encuentro, no lo dice la norma, ¿quién es un influencer o quién es un creador de contenido? Pues tendríamos que ver primeramente qué tanto influencias o qué tanta influencia tienes tú dentro de un segmento. Y la otra, pues es que algunas plataformas como esta, que es YouTube, sí tiene algunos parámetros en los cuales a partir de que cumples ciertos mínimos, como son seguidores, horas de reproducción y algunos otros, pues ya te considera como un canal susceptible de poder producir una cantidad económica o monetizada. Yo podría decirte que probablemente los canales que ya son susceptibles de poder monetizar, que ya cumplieron con esos lineamientos, esos mínimos que ponen, probablemente ya puedan ser considerados como influencers, pero no necesariamente. Entonces es como muy abierto el término de quién es un influencer y quién no es un influencer. Más allá de esto, la otra pregunta interesante es, ¿cómo saber si el contenido que yo estoy compartiendo puede ser considerado que tiene fines de publicidad? Y entonces Profeco nos comenta que si tú brindas información o publicas la recomendación de un bien o producto o servicio a través de plataformas digitales o redes sociales, pues finalmente lo que estás haciendo es publicidad del producto. Y entonces te dice, oye, ¿qué consideraciones y qué importancia tiene esa recomendación? ¿Por qué es importante el que yo me pare aquí frente a ti y te diga, oye, esto te lo recomiendo? O esto no te lo recomiendo, porque también la recomendación si es real, o sea, si estás haciendo una opinión, pues la opinión puede ser positiva o negativa, como has visto en los reviews que nosotros hemos desarrollado aquí en el canal. Y esa opinión es importante porque influye precisamente en la decisión de compra de los consumidores para precisamente adquirir productos o servicios que tú estás mencionando y por eso es importante. Ahora bien, otra pregunta que Profeco contesta en esta guía es, si yo hago referencia o hago mención a bienes, productos o servicios, ¿se considera publicidad? Pues la respuesta de ellos es sí. ¿Por qué? Porque la Ley Federal de Protección del Consumidor en México considera como publicidad, y voy a leer la definición, toda la información de bienes, productos o servicios que sea difundida por cualquier medio, incluye plataformas digitales y redes sociales. Quiere decir que una opinión positiva o negativa o la mención de un producto, finalmente es publicidad. Y la considera publicidad así la autoridad en materia de protección al consumidor mexicana, probablemente también la de otros países donde tú nos estés viendo. Ahora, ¿qué artículo de la Ley de Protección del Consumidor de esta Ley Federal de Protección del Consumidor regula la información de publicidad? El artículo 32. Y nos dice que toda información que tú das de un producto, bien o servicio, debe ser clara, veraz, comprobable y exenta de cualquier forma que pueda inducir al error o a la confusión. Entonces, si lo que tú haces en el canal, que nosotros siempre lo hemos hecho aquí, es decir las cosas claras, decir la verdad, me gustó o no me gustó, funcionó o no funcionó, y es comprobable, ¿sí? Pues entonces lo que estás haciendo es cumplir precisamente con lo que establece la ley, ¿sí? Hay algunos canales inclusive que te dicen, oye, este producto que yo tengo aquí, me lo dio el proveedor, me lo dio la fábrica, me lo mandó el que lo comercializa. Y entonces, y hay otros que te dicen, oye, esta es una mención pagada y te lo dicen, pero hay otros que no. Nosotros, por ejemplo, en el canal no hemos recibido hasta el día de hoy, de los reviews que tenemos, absolutamente ningún producto directamente de una fábrica o de un proveedor de esos productos. Nosotros hemos ido, los hemos comprado, y por eso yo te digo en mi canal, oye, este lo compré en tal plataforma y me costó tanto. ¿Por qué? Porque es parte de cumplir precisamente con la legislación. ¿Qué sugerencias da la autoridad para las publicaciones en plataformas digitales y redes sociales? Bueno, te pide que incluyas o te recomienda, te sugiere que incluyas hashtags, como cuál, publicidad pagada, publicidad, opinión personal o patrocinado por. Y considera que con eso la publicación de la recomendación que se hace en un bien o producto informará si yo tengo o no una relación comercial con la marca que está publicando en plataformas en redes sociales. Obviamente, puedes hacer lo que yo hago en el transcurso del mismo video, decir, oye, pues este yo lo compré en tal lado, me costó tanto y no tengo ninguna relación comercial con ellos. ¿Ok? Ahora, David, si yo no tengo, si lo que yo estoy haciendo es una reseña de un producto o una opinión, un unboxing, por ejemplo, de un producto, y no me está pagando la marca por hacerlo, ¿tengo yo o estoy incluyendo lo que yo estoy haciendo es publicidad? Tengo que decirte que en mi opinión no. Lo que estás haciendo es una reseña o un review. No estás promocionando un producto, estás dando la opinión de un producto. Que eso incluye que la gente lo vea en redes o en plataformas y, bueno, lo considere publicidad, podría ser. Pero entonces, en ese supuesto, yo te recomiendo que dentro de tu mismo video, pues al inicio tú digas si hay relación comercial o no, si lo compraste, te lo ganaste en una rifa, te lo encontraste, te lo prestaron y listo. No hay una relación comercial de ningún tipo precisamente con la empresa, ¿no? Y, bueno, te reitero, la información que tú compartes, la que tú manifiestas o externas, debe ser cierta, verificable, clara e indudable, ¿sí? Además de que no debe tener descripciones que puedan resultar engañosas o abusivas, que incluye advertencias para el uso seguro del bien, producto o servicio, y las restricciones o prohibiciones que por motivos de seguridad o salud podrían darse a los consumidores, ¿sí? Bien, mencionan también Profeco, la autoridad, que también es publicidad si eres invitado a algún evento o viaje, si te regalan productos o recibes algún beneficio que no sea económico y comparte las experiencias a través de tus plataformas o redes sociales. Oye, David, pero si el viaje me lo pagué yo y si el evento fui yo y lo estoy reseñando, te repito, en mi opinión, no debe ser considerado publicidad. Pero, pues simplemente mencionas que tú acudiste al evento con tus propios recursos y que estás dando una opinión personal. Listo, para mí con eso está solucionado. ¿Qué más nos dice la autoridad? Que para tu publicidad tomes en cuenta lo siguiente. Especificar que se trata de una publicidad de acuerdo con el medio que uses. Es decir, si es una imagen, pues que coloques el hashtag de estos que te comenté, si es que estás en el supuesto de alguno de ellos. Si es un video, pues incluirlo en el inicio dentro del propio contenido. Por eso te digo, abre tu video diciendo, oye, pues vamos a reseñar tal producto o estamos en tal lado. Y bueno, pues esto es pagado con mis recursos, con fondos propios. O, pues me invitó a la empresa tal, no pasa nada. Tiene nada más aclararlo para que la gente sepa, digamos, el origen del fondo económico del cual surgió el producto o el viaje o el evento. Y si es una transmisión en vivo, pues especificar que es publicidad cuando menciones el bien, producto o servicio patrocinado. Ojo, por eso yo te digo, si no te están patrocinando nada, no, para mí no es publicidad conforme lo que establece la guía. Pero reitero, no pasa nada si también lo aclaras hasta de más. ¿Ok? Ahora, ¿qué otras recomendaciones nos dan? Bueno, colocar información del bien o producto en un lugar visible y disponible en todo momento, que puede ser la descripción del video, un hashtag, un enlace que te lleve a la descripción del producto, etc. No poner información acompañada de diversos hashtags o enlaces que puedan confundir si se trata o no de publicidad. Otra es que en caso de imágenes o videos, incluye la referencia de publicidad que permita lectura y apreciación durante toda la duración. Utilizar referencias fáciles de entender, que son estas, publicidad, publicidad pagada, patrocinio u opinión personal, cuando sea el caso. Si tu contenido se comparte en audio, que es un podcast o algún otro, mencionar expresamente si es publicidad. Revisar los sitios electrónicos de la marca, producto o servicio para comprobar que es seguro y que cumple con la normatividad. Y, si es posible, compartir la fuente donde pueda verificarse la información. Y, finalmente, procurar que la opinión se limite a la experiencia con el bien, producto o servicio. Y, es válido opinar si, finalmente, no fue buena. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el checklist? Y, con esto, ya estamos cerrando este video. A ver, te dice que, ante dudas, precisamente, hay un checklist. Lo primero, colocar etiquetas que revelen cuál es la relación con el anunciante en un lugar visible, comprensible y de manera clara. Oye, no tengo ninguna relación con él. No etiqueta, ¿no? Dos, evitar prácticas que resten importancia y visibilidad a la publicación de etiqueta. Que es como mezclar la etiqueta con un hashtag, con gran cantidad de otros hashtags, ¿no? Tercero, evitar referencias y abreviaturas ambiguas, como colocar gracias, empresa tal, o embajador de tal empresa, ¿sí? Asegúrate que tus opiniones de la experiencia del producto sean auténticas, sean reales, sean la verdad y sean recientes. Revisar si el producto o servicio cumple con regulaciones específicas y revisar constantemente que el contenido sea real, sea veraz, que sea claro y exento de cualquier texto o diálogo que pudiera considerarse confuso, engañoso o abusivo, ¿sí? Y sobre todo, si lo que estás anunciando o publicitando son alimentos y bebidas, cosméticos, productos de aseo, servicios e insumos de salud, suplementos alimenticios, productos de belleza y perfumería, entre algunos otros, consideres que hay reglas de publicidad específicas que aplican precisamente para esos productos. Y se considera así principalmente COFEPRIS, que es nuestra autoridad regulatoria en materia sanitaria en México, tiene reglas para eso. ¿Para qué? Para salvaguardar, obviamente, la salud en cualquier riesgo de año que pudiera hacerlo, ¿sí? Último punto. Las reglas de publicidad también deben ser cumplidas por niñas, niños y adolescentes que hagan este tipo de publicidad dentro de sus canales o dentro de sus redes, ¿sí? Oye, David, ¿existe una sanción o me pueden sancionar por incumplir con esta guía? La respuesta es no. Esta es una guía que da recomendaciones, pero importante, hay que distinguir entre no cumplir la guía y no cumplir con la ley, que esa es una parte importante. Es decir, esta guía deriva de obligaciones que están contenidas en la ley en materia de publicidad. Entonces, ¿la autoridad puede a ti sancionarte con un tema, por ejemplo, de una multa por el hecho de no cumplir con la guía de publicidad para influencers? La respuesta sería no, porque son recomendaciones. Pero, ¿sí podría llegar a imponer una multa por no cumplir con los lineamientos de publicidad establecidos precisamente en la Ley Federal de Protección al Consumidor? Sí, que es muy distinto a no cumplir con la guía. Ellos te dirían, tú eres un influencer, estás haciendo publicidad, al estar haciendo publicidad no estás cumpliendo con lo que señala la ley, ¿sí? Y obviamente no importa si es pagada o no es pagada, esa es una cuestión importante, la ley no señala como tal que sea pagada y tiene casos en los cuales, aunque no sea pagada, ¿sí? Requiere, obviamente, de ciertos lineamientos. Ok, ya te mencioné, la parte de veracidad, la parte de autenticidad del contenido, que no haya engaño, que no induzca precisamente a la confusión. Entonces, importante, ¿pueden sancionarme? No, por no cumplir con la guía, pero sí puede existir sanción precisamente por no cumplir con la ley en estratos articulados que te mencioné al principio del video en materia de publicidad. Entonces, concluyendo, ¿sí puede llegarte una sanción de la autoridad en México, en Profeco, por hacer publicidad y no cumplir con ciertos lineamientos? Sí, por cumplir con la ley y la legislación secundaria de Profeco. No, por no cumplir con la guía. Y otro punto también ahí importante que tú tendrías que considerar, si lo que estás anunciando es algún producto o servicio que Cofepris tiene regulado y que también señala claramente que debe de tener ciertas características la publicidad de esos productos y de esos servicios, podría llegar a una segunda sanción, una por Profeco y una por Cofepris, la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios, precisamente en México. Entonces, ya sabes, ¿qué te recomiendo? Haz las menciones al inicio de tus videos cuando estés haciendo estos temas de reseñas, de opiniones, de reviews, de recomendaciones. Si es pagado, si no es pagado, si lo compraste, si te lo regalaste, si fuiste a los eventos con tus mismos medios y listo. Con eso se arregla, di las cosas que son la verdad. Si te gustó, si no te gustó, si lo recomiendas, si no lo recomiendas, no enduzcas al engaño tampoco. Sea muy claro y transparente y no vas a tener ningún problema. Entonces, esta es la guía. Obviamente, ustedes pueden meterse a la página de internet, profeco.gov.mx. Aquí están los enlaces que nos dejamos ya desde el inicio del video. Yo soy David El Doc Merino. Por favor, si te gustó el video, pues compártelo, dale like, suscríbete y ayúdanos a seguir generando este contenido. Que, por ejemplo, en este caso considero que es bien importante para todos los que estamos tratando precisamente de hacer crecer nuestros canales e inclusive para los que ya lo tienen consolidados. Te mando un abrazo y espero verte en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!